las bendigas saludos y bendiciones allá donde te encuentro mi nombre es el y es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un vídeo tutorial más y hoy es el turno del rasgueo de la alabanza que se titula el espíritu de dios está en este lugar es una alabanza muy conocida es una alabanza muy popular dentro del canal y muchos hermanitos me habían estado comentando que si podía subir un vídeo específico hablando acerca del racio más que nada por la parte de que se le dificulta mucho es un racio un poquito complicado más que nada por la parte de que son rastros abajo arriba y abajo y ahorita vamos a hablar al detalle de eso pero pues si la necesidad de compartirlo con cada uno de ustedes muchísimas gracias por dejarme sus dudas sus preguntas su inquietud es en la parte de los comentarios de verdad se los agradezco muchísimo y bueno vamos a empezar rápidamente estoy utilizando una guitarra electro acústica de la marca fender modelo f a 100 eso porque muchos de ustedes me lo preguntan y bueno habiendo dicho eso vamos a empezar rápidamente voy a estar dejando en la parte de arriba como sería el racio más que nada con flechitas es otra de las cosas que me piden y bueno el rato sería así eso sería en un tiempo regular ok vamos ahora sí a desmenuzarlo para que se entienda un poquito mejor no nos vamos a concentrar ahorita en la parte en la parte izquierda o en los acordes mejor dicho solamente vamos a enfocarnos en la parte derecha en este momento ok vamos a utilizar el acorde de mi mayor más que nada porque en este tono está la alabaza o en este tono no la he tocado ok vamos a empezar ocupa a dominar dos movimientos principales o tres mejor dicho este abajo arriba con este dedo abajo con este dedo arriba y con este dedo abajo ok sería abajo arriba y abajo abajo con este dedo abajo otra vez ok así intentarlo varias veces hasta que se desalga un poquito ok y bueno esta es la primera partecita del racio la segunda parte es arriba y abajo sería así completo sería así ok sería abajo, arriba, abajo, arriba y abajo sería así ese es el que hago solamente es un rasgo abajo y abajo son como una especie de remate, es como si tuvieran re lo mismo es acá mi, la, perdón, la, mi ok y bueno otra vez y ahí es donde inicia el canto el espíritu de Dios está en ese lugar ok lo que puedes hacer también si se te dificulta un poco esto es abajo, arriba, abajo abajo, arriba y abajo sería así siempre en todo tiempo hacerle abajo, arriba y abajo como marcados así el espíritu de Dios está en ese lugar ok pero es algo sencillo, es algo que con la práctica se puede llegar a tocar siempre es abajo, arriba y abajo eso lo puedes hacer de manera consecutiva pero si acentuar arriba y abajo si te fijas el primero es un poco ligero la acentuación hacia arriba y hacia abajo el espíritu de Dios está en ese lugar el espíritu de Dios está en ese lugar ok y bueno espero de verdad que haya sido bendición para tu vida y en el ministerio en el cual estás trabajando en ese pequeño video tutorial muchísimas gracias por compartir este video muchísimas gracias por darle me gusta por dejar tu comentario en la parte de cita de los comentarios me está dando me he estado dando la tarea de dejar en la parte de aquí de arriba pues los comentarios que me dejan en los videos más que nada es un propósito que tengo sé que ya vamos a finales de año pero nunca es tarde para iniciar algo nuevo ok y bueno de verdad muchísimas gracias por sus apoyos tanto a Palabras de Ánimo por algún donativo por medio del enlace de Paypal ahí lo dejo también y de verdad muchísimas gracias a los ministerios alrededor de Latinoamérica que han sido bendición para mi vida de verdad y pues este pequeño canal que está en YouTube y bueno de verdad muchísimas gracias y pues mi nombre es Elio Sari y ha sido un gusto una bendición haber podido estar una vez más con ustedes compartiendo estos videos tutoriales nos vemos en un nuevo video tutorial bye bye